Pero eso es super normal, ¿no? No tengo ni puta idea, yo todos los perros que he tenido lo han hecho, con lo cual... Ya hemos comprado todas las tiendas, ok. ¿Pero qué? No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Te iba a decir, guau, qué color más bonito, ¿no? Blanco. Mira... Yo lo siento porque sé que la tienes cariño, ¿eh? Pero yo tengo una perra así y la mando a todo por culo. Estel, yo no sé qué has leído, pero no has leído el mensaje que ha puesto Paula, ¿eh? A ver... A ver... Cuando tú te pones rollo indio... Cuando tú te sientas rollo indio... Pues entre las piernas... ¿No? ¿Cómo... ¿Y cómo mierda estás sentada Paula con las rodillas? ¿No hay nada más? ¿No hay nada más? Ya, ya está. ¿Tienes que más? sigan sigamos jugando no tipa esto ya no, no, no claro o sea, estar sentado tiene connotación de una postura concreta si no hay chance de esa postura no está sentada lo cierto es que eres este tío modo grinch ahora tengo más dudas veis cuando estás en el suelo con cuando estás en el suelo con la espalda en el suelo pero doblamos las rodillas a ver, voy a simularla en mi silla o sea, estoy con la espalda recta entonces doblo las rodillas pero ¿pa dónde? ¿pa arriba o pa dónde? para arriba vale tenemos esta pose mira que es rara o sea yo 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 sin comentarios yo 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 sin comentarios yo no voy a opinar no lo sé pero no sé si quiero no sé si quiero Pau es la verdadera Estel la piedra rota en psicofilia luego me enseña no pasa nada no pasa nada a ver esperate creo creo que Estelian se está haciendo la picha un lío y se está pensando que el doblar para arriba creo que lo que se está imaginando es que la rodilla en vez de hacer esto haga esto en vez de simplemente hacer con la pierna que eso es doblar para arriba también bien que coño si estás tumbado y doblas doblas para arriba no puedes al contrario bueno tú si te doblas no vas directamente o sea ser sincero tú te doblas y te rompes ya lo sé siempre lo has dicho pero pero me gusta mucho el meme de pensar que te rompes con nada yo soy al revés tío yo de fuerza bruta toda la que tú quieras pero ay señora no es lo que a la paja a ver a ver a ver ¡Suscríbete al canal! Sí, sí, o sea... Sí que es cierto que Paula es... Es especial. Se la quiere así, ¿eh? Pero... Sí, sí, sí... Sí, sí... Sí, sí... Sí, sí... Ya llegará un momento en el que te arrepientas de todo eso A lo largo de tu vida, no te preocupes Ese momento siempre llega Dime No, a ver me puedo doblar pero por mi propio pie no En plan yo mi flexibilidad es justita En plan puedo doblarme y no pasa nada pero Yo me estiro y mierdas secas de estas pero Pero llego a un tope rápido Yo porque no trabajo mucho la flexibilidad O sea Si lo hiciese Lógicamente estaría mucho mejor Quiero decir pero no es un secreto tampoco que yo soy más de fuerza Claro lo que tu suples Con Con flexibilidad Yo lo suplo con fuerza gorda Con flexibilidad Con flexibilidad Yo lo que yo soy más de fuerza Con flexibilidad Yo lo que soy más de fuerza ¡Hola guapo! Hablando de botellas, tengo agua, no. Lo que no tengo justamente es agua. Voy a por agua. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Fuera coñas, soy la envidia De muchas amigas No cuido una putísima Mierda a mi piel y la tengo Super bien O sea Mierda Recupera un poco Adiós 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 ¡Gracias! 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 ¡Claro, es que yo ni eso! Esta es la cosa, si Quitando si a lo mejor me picaba algún bicho No, no, no... ¡No! ¡Nos hemos de elegir! ¡No! Pues lo es que... ¡No! 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 No, no, no. Había que intentarlo. Había que intentarlo. ¿Vale? Estoy buscando a quienes guían a los seguidores de Rómulo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es sobre... Perfecto. Una forma de subir si caigo. Sobre remo. No, 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 no. Ha 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 ¡Escúchanos, Rómulo! ¿Qué debemos hacer con este intruso? ¡No escuchéis! ¡Son los Borgia quienes hablan por él! ¡No, vuestro Dios! ¡Rómulo dice que el asesino debe morir! ¡Maldición! ¡Lo perdemos! ¡Ah, no! ¡No me perdí! ¡Yo también! ¡No! 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 ¡Me he perdido mis trajes! ¡A por él! ¡Maldición! ¡Se nos escapa!